tercer y último bloque de más de deporte más desarrollo que te muestra ahora otro deporte otra disciplina que está teniendo muchísima repercusión y que cada vez va teniendo más equipos hablamos del fútbol femenino nueva presentación nueva fecha de la liga de fútbol femenino liga provincial que en este caso se llevó a cabo aquí en santa rosa en uno de los puntos se repartió en tres puntos la liga un trabajo que viene creciendo la verdad que todos los meses y obviamente todavía no tiene su techo con el apoyo de la dirección de deportes a cargo de ceferino almudevar que también están trabajando y han dado también una mano muy importante para que esta liga vaya creciendo mucho más este fin de semana tenemos algunas imágenes que ya estamos observando se jugó aquí en santa rosa en el complejo ricardo forestier participaron 22 equipos hay 22 equipos que participan de esta liga de fútbol femenino que bueno obviamente se va disputando en distintos lugares los partidos se disputaron en ingeniero luigi en santa rosa como estamos observando y en general hacha en este fin de semana que bueno obviamente tiene todo el apoyo del ministerio de desarrollo social también junto con la subsecretaría que está trabajando incansablemente las distintas actividades nosotros te mostramos no solamente aquí las imágenes sino también tenemos mucho más y aparte como siempre lo hacemos testimonios y palabras relatos de protagonistas en el fin de semana fin de semana frío también aquí en santa rosa pero con una liga provincial de fútbol que le pone mucho calor en cada presentación escuchamos a los protagonistas y Gracias por ver el video. Este es un empuje que se le da al fútbol femenino que no lo teníamos, es un apoyo tanto del gobierno, del predio, de la gente forestier y eso que nos ayuda a crecer como fútbol femenino, a consolidarnos como mujer dentro de un deporte catalogado para hombres. Hay un montón de equipo, primero se hizo a nivel Santa Rosa y ya ahora se extendió por toda la provincia y la verdad que uno ve por las redes sociales y eso, cómo se difunde, las chicas con qué ganan. Se preparan el día anterior para jugar, dejan a sus hijos, a su familia o van con sus hijos, su familia a la cancha, no nos olvidemos que la mayoría son madres y bueno, todo hace un esfuerzo enorme y sin embargo el deporte la lleva a hacerlo y feliz. Y el compromiso, hay muchas chicas que se proponen en ir, eso es lo más importante, que ellas encuentren su lugar, que encuentren esa hora de... Nosotros trabajamos todo, es decir, en mi parte trabajo todo, lo que es social, lo que es comunicativo, lo que es compañerismo, es decir, esto atrae todo eso, antes estaban los barriales que por ahí ni se conocían las chicas, bueno a mí la verdad que sí, me pone muy contenta que esté pasando todo esto. Realmente, bueno, ante todo que ahora es provincial, entonces eso ya da un paso más a que sea todo mucho más importante, a que nos empiecen a ver, hay muchísimo nivel, hay chicas que tienen muchísimo nivel, tanto acá como fuera de la provincia y bueno, está buena la idea de que el año pasado se hizo todo lo que es la zona de Santa Rosa, este año ya abrieron un poquito más de oportunidades a toda la gente de afuera, tanto General Pico, Hacha y ahí hay mucho nivel, entonces se está poniendo cada vez un poquito más competitivo y el hecho de que nos tengan en cuenta ya de por sí es muy importante para todas nosotras. Lo que más interesa me parece es la parte social, el hecho de que se generó a partir de lo deportivo, generando el espacio, una rutina de deporte y me parece que eso hoy en día es fundamental para cualquier chica que, bueno, se siente identificada, se compromete. Yo vengo de una familia futbolera y vengo mamando un poco el fútbol desde chiquita y veo lo que es y lo que genera y en toda la provincia está pasando eso, en todos los pueblos que he hablado con jugadoras, te das cuenta que se arman de una manera que tienen el entrenamiento fijo tres, cuatro veces por semana, tienen sus camisetas, van buscando la forma de solventar y de mejorar todo el tiempo con el entrenamiento, ven videos en internet, se están preparando, realmente hay un compromiso que supera, está buenísimo lo que está pasando. Ahí escuchamos por último a Jessica Forestier, un poco la impulsora de esta liga femenina, allí en el complejo se desarrollan distintos torneos de fútbol masculino y, bueno, ella fue un poco la que comenzó con esta idea de empezar a darle más participación y, bueno, más partidos, darle un poco la formalidad a esta liga de fútbol femenino. Contó con el apoyo del Seferino Almudever y toda la gente de deportes y, obviamente, de la subsecretaría junto con el ministerio para que esta liga siga creciendo y vaya si lo está haciendo. 22 equipos participando y, sin lugar a dudas, se van a ir sumando muchos más de distintos puntos de la provincia de La Pampa, así que las felicitaciones para todos los que están trabajando ahí con la liga de fútbol femenino. La semana que viene tendremos más material, nos ha quedado afuera, obviamente, algunas notas de protagonistas con firmas de distintos convenios. Todo eso lo iremos mostrando la semana que viene en otra nueva emisión de D más D, Deporte Más Desarrollo y esta iniciativa, esta propuesta que te trae todas las semanas, como decimos por la pantalla de Canal 3, la subsecretaría de Deporte, Recreación y Turismo Social. Voy a reiterarte que en Facebook vamos subiendo los programas, si te lo perdiste, si no lo pudiste observar o querés chequear o querés tener algún recuerdo de lo que pasa en el programa, en el Facebook del Ministerio de Desarrollo Social, ahí vas a tener ya los programas para que los puedas tener y los puedas volver a chequear, los puedas volver a mirar. Muchas gracias por estar con nosotros, hasta la semana que viene. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.